Este diplomado para principiantes va enfocado más allá de conocer la norma contable, sino de compartirte experiencia y conocimientos para que desarrolles tu profesión con un enfoque de negocio. Para lo fiscal, yo creo que ya estás listo. Ahora vamos a reforzar para respecto de que mi objetivo hace un par de años yo les decía en redes sociales, yo no quiero que como contador estoy hasta el gorro de que digan que el contador es el más necesario. Yo dije, pues vamos a volvernos asesores de negocios, pero si ni siquiera podemos controlar nuestro propio despacho, nuestra propia área de contabilidad, menos vamos a asesorar en los negocios. Entonces mi reto lo subió un renglón más para este 2021 y espero que te sumes. Y todos los cursos que vamos a tener en Sinergia Inteligente y los que ya tenemos, aunque no tenés el propósito, te van a servir para que prepares tu desarrollo profesional y seas considerado por el empresario como la persona clave, la persona a la que la va a pensar tres veces antes de cambiar. Una vez le hice una pregunta de empresario con toda la mala intención porque sabía su respuesta. No me equivoqué. Y le dije, oye, ¿qué prefieres? ¿Cambiar a tu secretaria o cambiar a tu contador? Y de inmediato dijo, cambiar al contador. No porque la secretaria sea guapa, no porque la secretaria le conozca sus secretos, sino porque el contador me da igual cómo se llame, me da igual quien sea, siempre me da lo mismo. Impuestos, problemas a la hora de pagar. Pero nunca me vine con una, algún valor agregado. Oiga, podemos, estaba viendo la tendencia en ventas, está disminuyendo, pero su costo va aumentando. ¿Qué pasa? O ya platicé con el de producción y me dice que la merma está aumentando más allá de lo permitido. Más allá de esos tratamientos contables, qué piensan hacer para corregirlo y qué piensan hacer con esa merma. Y cuando lleguemos al módulo siguiente, de una vez te anuncio, el siguiente módulo vamos a hablar sobre compras, costos, inventarios. Vamos a saber que mermas no necesariamente es sinónimo de perro. Y son conceptos que yo he aprendido en el día a día en los negocios. Es por eso que me permito compartir contigo dos cosas, teoría y experiencia. Y experiencia basada en la práctica de todos los días, desde que inicié a ejercer la profesión. Vi muchas formas de hacer negocios, vi muchos sectores económicos, vi muchas actividades económicas. Yo creo que algo te va a servir, mis locuras que te voy a contar. Y va a haber muchas que generan polémica, ¿por qué? Porque no las hacemos así en el día a día. Ahora, te has preguntado, ¿cuál es el objetivo real de la contabilidad? El objetivo de la contabilidad no es enviarla al SAT, porque incluso el mismo SAT ni la usa. Díganme, hay casos en que no se ha enviado la contabilidad, hay quien han multado por no mandar la contabilidad. Empezaron con, hace algunos años, con las famosas auditorías electrónicas, a quien los han auditado partiendo de la contabilidad que ustedes manden. A quienes los han auditado partiendo de un rubro, de una balanza que tú mandas. ¿Por qué es tan desconcentrante la información que nos damos? Que mandamos señales muy raras que realmente no sirven a la autoridad para poder determinar quién está fuera de rango, porque dentro de un mismo sector cada quien hace las cosas, no suele saber entender. Y si, ¿quién está bien? Pues todos están distintos. ¿Quién sale fuera de la lógica? Porque generalmente más bien se iban a enfocar a operaciones atípicas. Hasta ahorita, no sé si es tu experiencia y me gustaría que me la compartieras, no conozco ningún caso, que venga la revisión por parte de una balanza que mandamos. siguen con las auditorías tradicionales, pidiendo papeles, pidiendo copias, pidiendo todo. Aunque eso va a cambiar con el CFDI y la declaración. Ya está cambiando. Ya el año 2020 tenía esto prellenado en ciertas áreas del anual. 2019, perdón. 2020 ya trae lo mismo. Iniciaron con el tema del vaciado del divisor de nóminas con los pagos provisionales amarraditos al anual. No puedes hacer nada en el anual si los pagos provisionales están mal. Y ahora por miscelánea nos dicen que para este 2021 los pagos provisionales van a venir prellenados y que no vas a poder modificar basados en tu CFDI, aunque contradiga la ley. Porque la ley, como lo vamos a ver más adelante, va a haber momentos en que difieren la emisión, incluso en la emisión del CFDI para su acumulación. Y te dice la reglita, pues si está mal, presenta complementario. Entonces ya quemaste un cartucho. Pero la tendencia es esa, de que el CFDI sea el rey fiscal y tú no metas mal. Entonces un amigo me decía, si el contador está tan preocupado en lo fiscal, en el CFDI, en las declaraciones, y le quitan todo eso, ¿a qué se va a dedicar? Entonces es momento de preparar, no el retiro, sino la reforma, una nueva forma de pensar, de hacer, de ejercer. Si esta pandemia mundial que nos cambió la vida para siempre porque no vamos a regresar a lo que acostumbrábamos antes de marzo, por lo menos en México, o antes de diciembre en China, es imposible regresar porque todo esto ya ha cambiado. Ya has visto muchas noticias y no nos preparamos al cuerpo para este problema. No preparamos a médicos para responder. No nos preparamos como sociedad para ser responsables. Entonces esta nueva realidad nos ha enseñado. Mi hijo, el año nuevo, me dio una frase que me encantó. Y me dijo, papá, en 2020 fue el tutorial y ya acabó. 2021 empieza el juego real. ¿Y qué quiso decir? Que tuvimos prácticamente nueve meses para aprender a cómo salir adelante en este 2021 bajo esta realidad que no nos vamos a poder quitar. Evolucionó la forma de vender, evolucionó la forma de comprar, evolucionó la forma de nuestro higiene, higiene en la ropa, de higiene en la casa. La forma de comunicarnos ya no es presencial y por lo menos este año dudo que lo podamos hacer. Ahora es momento de evolucionar como contador, previendo lo que viene en aspecto fiscal, que más allá de aplicación de la ley, la autoridad se va a ir por los errores que cometamos, por las ideas locas que mandemos. Entonces, reforcemos nuestras fuerzas básicas, valga la redundancia, que es la contabilidad, los negocios, para estar listos para que cuando llegue el demonio se vaya con las manos vacías. Y de demonio ya sabes a quién me refiero. El objetivo de la contabilidad, ¿qué dice la NIPA1? Es una técnica que utiliza para registro de operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce, produce sistemática y estructuradamente información financiera. El objetivo de la contabilidad no es mandarla al saldo. El objetivo de la contabilidad es generar información financiera. Eso lo puedes encontrar en NIPA1. ¿Qué es la primera norma? Dentro de la normatividad lo dividimos por serie. Serie A, B, C, D y E. Yo te iré marcando cuando vamos a entrar en cada uno. Porque la forma en que me gusta compartir con ustedes no es de acuerdo al librito, no es de acuerdo a la tradición, porque a ti te enseñaron a estudiar de izquierda a derecha, de la página uno a la mil, de arriba hacia abajo. Y cuando en aspectos fiscales y jurídicos tienes que andar brincando de artículo en artículo, de ley en ley, nos perdemos horriblemente. Estarás de acuerdo. Es por eso que también tienes que cambiar tu forma de aprender. Y lo mismo voy a hacer en la norma contable en el negocio. Vamos a ir brincando de una norma en otra. Tal vez nos entremos en una, pero vamos a ir complementando porque todo se concatena, porque todo es lo mismo. La serie A significa, o le llamamos el marco conceptual. Es lo básico que debes dominar. Dominar, no conocer, sino dominar para entender los negocios y poder hacer una contabilidad de calidad. Y al decir una contabilidad de calidad es que cumpla con su objetivo, que es generar información financiera. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de esa información financiera? Y la misma norma nos lo dice. La información financiera que emana de la contabilidad es información cuantitativa, son números expresada en unidades monetarias. Pueden ser pesos, dólares, euros, dependiendo de hacia dónde reportes. Es descriptiva. Por eso existen las notas de los estados financieros. Por eso, y respondiendo o tomando o retomando la charla que di con los muchachos sobre qué debe saber el contador antes de egresar, una de tus herramientas que debes mejorar o desarrollar es la redacción. La redacción no se nos da. Hay una desconexión entre lo que pienso, entre lo que digo, entre lo que voy a transmitir y en lo que queda plasmado. La redacción la dejamos a un lado. Ahora con tanta tecnología, ya saben que cambian la K por la Q, la Q y la E. El Q, ¿no? La cambian por K. ¿O por qué una X y una K? Y mi hijo que está aprendiendo, está en segundo de primaria, me dice, ¿y por qué escriben así, papá? ¿Qué significa? Y digo, pues, vamos a llamarlo ser simplificado en un medio donde tienes que escribir con pocas letras. Por ejemplo, el Twitter, que trae una limitante, ¿no? O el WhatsApp, neta, que cuando ves un WhatsApp bien redactado y larguísimo, hay que flojera, prefiero un TikTok. Entonces, ya incluso vamos a hacer, oye, no estaría mal dar cursos por TikTok, a ver si así me hacen caso, ¿no? Pero bueno. Entonces, decíamos, es descriptiva porque está en las notas una descripción de lo importante de lo que dicen los números, ¿de acuerdo? Que muestra la posición y desempeño financiero. Posición financiero, vamos, tu imagen, tu idea, cuando veas posición financiero, debes entender que hablamos de tu balance general, de tus activos enfrentados al pasivo y tu capital. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que debes de lo que tienes? Y por diferencia, ¿qué es lo tuyo que sea el capital? Esa es la posición financiera. ¿Tienes más activos que pasivos? Estás en la viola. En época de crisis, hay más pasivos que activos, lamentablemente. Y hay que saber tomar decisiones de negocio, invertimos, pedimos prestado o nos vamos. Y muchos han cerrado. Y a veces sin información que diga, pena a mí, el contador, siempre me han dicho el contador, es el que va viendo el retrovisor en un auto. Eso me lo han dicho los ingenieros. ¿Por qué estás registrando cosas que ya pasaron? Le digo, sí, cronológicamente sí. Ojalá llegar el momento en que todo sea en línea, que todo sea inteligencia artificial. Yo nada más voy a pasar los registros en el momento en que se realice la transacción. Estamos lejos de eso porque se requieren de muchos recursos por el tipo de empresario, por el tipo de empresa y por la mentalidad del contador. Pero, pues va a llegar el momento en que diga, sí, registré el pasado, pero ese pasado me enseñó o me ayudó a entender el presente. Y conociendo el presente y su origen en el pasado, puedo proyectar el futuro, algo que pocos saben hacer. En la universidad les enseñaron proyecciones financieras o no. Si no se les enseñaron, les invito a involucrarse en ese tema. Porque eso le va a ayudar al empresario a poder saber si alcanza o no alcanza para seguir subsistiendo. No nada más midiendo el dinero en el banco, sino la generación futura de riqueza en la situación en la que se encuentra. Y eso pocos lo saben y el contador lo puede saber, pero muy bien. Y cuando ves el concepto de desempeño financiero, nos vamos a referir a resultados, al estado de resultados. ¿De acuerdo? ¿Cómo generan ingresos? ¿Cuánto cuesta generar esos ingresos? ¿Qué gastas para administrar ese negocio? Si tienes un costo financiero que implica que todo lo que estás trabajando saludas a un tercero y que realmente te quedas con poco. ¿Cuánto le repartes al gobierno y cuánto te quedas tú? Ya no para llevártelo ahorita en época de crisis, sino para reinvertirlo, para no morir. Eso es el desempeño financiero. Para eso es el estado de resultados. También vamos a tener dentro de estos módulos para principiantes cómo hacer un estado de resultados, un tallercito de cómo hacer el estado de resultados, pero analizando rubro por rubro. Origen, en dónde se presenta y cómo lo interpreta. Porque eso es el contador. Eso a cada vez que está haciendo un registro, cada vez que revisa una actividad, tiene que estar pensando en el negocio. Origen, afectación actual y cómo nos va a impactar en el futuro. ¿De acuerdo? De una entidad económica y cuyo objetivo esencial es el ser útil. La información financiera debe ser útil. ¿Para qué? Para la toma de decisiones económicas. Si entregas la contabilidad de 2020 en marzo, pues ya perdió toda utilidad, perdió toda oportunidad. Ya para un trimestre, me dices ahorita que pudimos haber hecho algo, el hubiera es la excusa o la palabra que define la flojera o la incapacidad de hacer algo en el momento en que se debe hacer, y más en épocas de crisis. Bien. Con este preámbulo en lo básico, para que, insisto, pongamos las bases sobre la contabilidad y qué es lo que vamos a buscar con este diplomado. Un diplomado que va a ser distinto a lo que estás acostumbrado en muchos aspectos, porque lo que queremos sumar contigo no es venderte un curso, sino que tú adquieras conocimiento que puedas aplicarlo en tu día a día. Vamos a empezar con el tema de ingresos. Para entender el ingreso, te digo, tienes que entender cómo se genera ese ingreso en el negocio. Y la mejor herramienta para entender el negocio es el control interno. Lamentablemente, pocas empresas tienen un buen control interno, pero de que tienen control interno, todas la tienen. El control interno no es un manual, no son políticas, procedimientos. Es lo que se hace en el día a día y es como vas controlando las situaciones. El control interno nació para la salvaguarda física de los activos que se usarán para los cuales fueron destinados sin deterioro del negocio. Así surgió desde hace muchos años. Y hay muchas metodologías. Yo te recomiendo mucho, la que me gusta y la que yo apliqué como auditor es la de COSO. Creo que lleva en COSO 3, en donde ya está involucrando temas de sistemas computacionales, ¿no? Automatizados, controles automatizados. Porque puede haber controles internos manuales, que qué flojera, semi-automáticos o totalmente automáticos, lo hace todo el sistema. Y afortunadamente dentro de esta forma en cómo yo ejerzo mi profesión, me involucro mucho tanto en el proceso productivo manual, qué es lo que hacen en planta, cómo en los sistemas y cómo van a controlarlo. Y más que nada, ahorita me estoy metiendo en el tema de inventarios porque me impacta total y absolutamente a mí. Costos, inventarios, deducción, margen de utilidad, centros de costos. Entonces, ¿tengo que estar involucrado en todo eso o me voy a perder una gran fiesta? Y es en donde realmente crecemos como contadores conociendo todo ese entorno de negocio. No voy a poner un diagrama, un ciclo de ingresos. ¿Por qué ciclo? Porque en la misma palabra un ciclo es un circulito. Inicia, termina, inicia, termina y nunca acaba. Vamos a hablar un poco sobre los ingresos. Entender cómo se generan los ingresos en una empresa que comercializa bienes. Va a depender del sector y de la actividad económica. Puede ser que tengas, va a depender de las líneas de negocio, de la forma de distribuir, porque puedes vender el mostrador, puedes vender al menudeo, puedes vender al mayoreo, puede venir el cliente por el producto, puedes llevarle el producto. Como ahora está de moda, puede ser por comercio electrónico, por servicio de paquetería, por lo que desarrollaron algunos, yo creo que hay prácticamente todos los centros comerciales, el pick up, es decir, ya sea por medios electrónicos, en la página de cualquier tienda departamental o supermercado, haces tu compra, haces tu pago y hay áreas específicas en donde llegas con tu auto. La verdad no sé cómo funciona, no lo he hecho, pero nada más he visto que hay esas áreas, todavía creo que la gente no la utiliza o no la utiliza mucho, te lleva tu producto, te lo pone en el coche y ya no tuviste que tener que entrar a la tienda y evitar cualquier posible contacto, ¿de acuerdo? Entonces es una forma nueva de hacer negocios, puedes hacer venta de catálogo, entonces todo este de control interno, no hay un libro que te diga cómo se hace todo en la vida, te dan guías, todos los libros son guías, pero de donde vas a aprender es en el día a día en la realidad del negocio, ¿de acuerdo? Todo inicia en el negocio, en el ciclo de ingresos, porque tienes que satisfacer la necesidad de un cliente, nace a través del pedido del cliente o de una orden de compra, como lo quieras llamar, es lo mismo. Te hace el cliente un pedido y tú vas a ver si tienes el producto, primero ves tu sistema, ¿tengo en existencia o no? Si no la tengo, comprometes con el cliente una fecha en la que tú determinas que tengan que comprar o que tengan que producir. También, insisto, esto depende de tu forma o modelo de negocio. Puede ser que vendas por pedido, exprofeso a lo que te están pidiendo, o que produzcas a granel y sacas a vender, como los refrescos, por ejemplo. O ahorita, yo creo que la moda en cuanto a ropa, he visto mucho en Facebook, cómo la gente promociona su ropa y es bajo pedido, entonces ahí no arriesgo yo, o que ya no tengo dinero para arriesgar. Tengo pedido, en tanto tiempo tiene la respuesta. Así está funcionando el e-commerce, ¿no? Primero aseguro el ingreso, la venta, y luego produzco, pero pongo un tiempo límite para que, pues obviamente no se me desespere el comprador, ¿de acuerdo? Yo tengo una computadora que es poco comercial en México, porque dijeron que era muy nice, y resulta que los cargadores son únicos, porque es que hay cargadores universales de entrada universal. Pues esos son únicos. Yo fui a una tienda de equipo de computación y dije, oye, necesito un cargador para mi computadora. Y me encantó porque ahora dicen, te voy a dar, te puedo ofrecer, si no es del, no son originales. Pero te puedo ofrecer uno, ¿cómo le llaman? Genérico. Y me sacaron una cajita en donde están los plug, el plug es lo que entra a la computadora, la conexión, con los diferentes tamaños que hay en el mercado. Me probaron todos y ninguno le quedó. Dije, bendita sea la cosa. Entonces me dijeron, pues no te queda otra más que comprarlo por internet. ¿Y a dónde va? Ya sabes, al monstruo de e-commerce que te consigue lo que quieres en donde sea. Entré y a los cinco días ya tenía mi cargador, bendito Dios. Pero soy tan descuidado que lo volví a tronar. Entonces en diciembre entré, disponible hasta marzo 27. Qué locura. Bueno, bueno, ahora ya es la nueva forma de hacer negocios. Entonces va a depender mucho de tu modelo de negocios, de los procesos, de cómo lo hagas. Pero tú vas a dar una idea general partiendo de algo muy general, ¿de acuerdo? Entonces vas con el producto, incluso no deberías tener no existencias, ¿no? Pero digo, vamos a enfocarnos que es un negocio tradicional. Porque tampoco se preparan los negocios para tener disponibilidad de todo. Porque antes de la pandemia muchos se prepararon para la temporada de vacaciones de Semana Santa. Y mucho producto se quedó en los anaqueles porque fue precisamente cuando nos encerramos. Entonces va a haber rebajas, va a haber descuentos. Así que no pierdas la oportunidad de andar monitoreando las rebajas, ¿no? Que va a beneficiar. Pero bueno. El cliente quiere algo. Primero veo si tengo existencia. Si no tengo existencia, hago una orden de compra a mi proveedor. O hago, abro una orden de producción si yo lo produzco, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Se obtiene el producto y suponiendo que no es demostrado, sino que tú se lo vas a mandar a tu cliente, haces un proceso de embarque del producto. Todo eso es físico. Todo eso es real. Todo eso lo debes entender. Puede haber más subprocesos para poder llegar a esto. ¿De acuerdo? El área de materia prima, producción de proceso, producto determinado, empaque, hasta llegar al área de embarque. El área de embarque es cuando sale del almacén hacia el método de distribución. Puede ser el sistema de paquetería, que haga sus cajitas para que llegue a la paquetería y se los lleve. O llegue el fletero de tu cliente. O tu equipo de transporte lo vaya a distribuir. O tu contrates un sistema de fletes para poder entregar nuestro producto. ¿De acuerdo? Como sale el producto, de acuerdo al sistema de control interno establecido, cada vez que sale el producto debe llevar un documento que ampare hacia donde va. Que es el famoso CPD. ¿De acuerdo? Pero si te das cuenta, hasta ahorita no ha habido negocio. Es algo que debes entender. Para hacer negocios quiere decir que el dinero ya lo tienes en el banco o tienes una certeza razonable de que el dinero va a llegar al banco. Hasta ahorita el cliente no ha recibido nada. Entonces, hasta ahorita no hay negocio. Pero ya hay un sacerente. Al decir, no hay negocio, no hay nada que registrar como ingreso. Solamente estás haciendo el movimiento del inventario. ¿De acuerdo? Envías el producto, va en camino. Imagínate que en el camino se lo roban. Se lo vas a cobrar al cliente. Es cuenta por cobrar. Realmente fue una venta. Por eso la normatividad que ahorita vamos a repasar te dice, no. Hay un candadito antes de hacer un registro contable. Oye, ¿permití el CFDI? Sí. Tengo que pagar impuestos. Entonces, sí. Entonces, uno determina que ya hay negocio que reflejar en la contabilidad. ¿De acuerdo? Se entrega el producto al cliente. Hay una actividad. Dentro del control interno hay actividades de control que son todos los pasos que se realizan. Pero hay actividades de control clave que nunca, nunca deben falta. Y una actividad clave es la firma de recepción del cliente. ¿Por qué? Porque si tu contrato es una vez que reciba, te pago. La evidencia de que recibió es el documento importante para poder cobrar. Yo vi en una empresa que el plazo de crédito era 90 días, la de cuenta por cobrar ya era el día 91. No me ha pagado. Oye, no me has pagado. ¿Y pagado qué? Pues la factura no me lo tal. A ver, déjame revisar. No, no la tengo ingresada. ¿Tienes evidencia de que se entregó? A ver, déjame revisar. No hubo evidencia. ¿Y qué creen? Se la llevó el chofer. Y el chofer ya no se presentó. Un robo. ¿Y a quién le cobro ahora? ¿A quién le cobro? ¿Hubo venta? No hubo venta. Por eso te digo que el registro contable depende de una situación que ahorita vamos a platicar. Entonces esa firma. Y otro también me tocó. Oye, te voy a mandar por... Imagínate, ¿hace cuánto fue? Que se lo mandaron por fax. Hay chavos que están presentes y dicen, ¿qué es eso del fax? Se lo mandaron por fax toda la evidencia y la firma reseguida. Oye, pero esta firma no es de nadie de aquí. Otra falla en el control. Debiera haber, y no he visto hasta ahorita, que en los contratos anexos adentro me digan cuáles son las personas autorizadas a recibir el producto. Sus firmas e identificaciones para verificar. ¿Quién lo hace? Y es un elemento que me está pidiendo el SAT para soportar la materialidad. Mucho ojo con eso. Ya con esa evidencia, pues regresas a cuentas por cobrar. Sabes que ya la entregamos. Ya te entrego tu evidencia para que no te salgan con que no entregamos nada. ¿De acuerdo? Eso también pasa mucho en la paquetería. Ahorita lo vamos a platicar. Y ya simplemente pasa el tiempo y cobras. Y vuelves a surtir y a tener un pedido de un cliente y por eso se vuelve un jipe. Eso es entender el negocio. Y eso lo tienes que diagramar. Porque es más fácil entender en una hoja, en una, que echarse un rollo mareador de 14 páginas. Y después se me olvida y dónde queda el proceso y sabrá Dios. Por eso mucho en el control interno necesitas desarrollar también la habilidad de utilizar. Se puede hacer en PowerPoint, pero es muy tardado. Bueno, al menos yo que no lo manejo muy mal el PowerPoint, me tardo mucho en hacer el diagrama de flujo buscándolo. Porque también hay figuras que te dicen ciertas cosas, ¿no? Y qué documentos se originan en cada uno de los procesos. Si no me recuerdo, en mi época existía el flowchart que te ayudaba a generar los diagramas de flujo. Yo creo que ahorita debe haber herramientas muchísimo más rápidas, poderosas, incluso hasta aplicaciones. Para que puedas desarrollar esto, es como si hicieras un mapa mental. Te invito también a otra habilidad a desarrollar un mapa mental. Para analizar en forma sintetizada un problema para encontrar una solución. ¿De acuerdo? Eso fue en cuanto a bienes. ¿Qué pasa en cuanto a servicios? Que a mí me gusta, ¿no? Primero viene y recibe la solicitud por WhatsApp, por llamada, por Facebook, por donde quieras de un servicio. Haces tu cotización y presentas el servicio, ¿no? Te lo aceptan, prestas el servicio. Y yo lo que también te recomiendo en tema de servicios es que te tienen de que recibieron el servicio de manera satisfactoria. Por ese tema de la materialidad ya lo sabes. Emites el comprobante, ya prestaste servicio, ya te lo aceptaron, entonces ya tienes derecho de cobro. Cobras y se cierra el ciclo. Es un poco más sencillo, insisto, va a depender de tu modelo de negocio, de la forma como tú haces los negocios en el sector de servicio. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el e-commerce? En el e-commerce tenemos un control interno que tú lo ves, pero sin saber qué es el control interno. Todos son los clics que das, es una actividad de control. Primero te vas a buscar una página en donde vas a determinar qué producto o servicio quieres adquirir. Y una vez que ya lo has seleccionado, viene el botoncito mortal. Yo le digo mortal porque de repente se te va a ir el dinero, que es el famoso carrito de compra. ¿De acuerdo? Ya lo seleccionas. Das tus datos, tu dirección, bla, bla, bla. Y viene la parte cuchicuchesca. Y es la protección del negocio. Por eso te digo que depende del modelo del negocio, que es distinto. Forma de pago. Y ahora ya se han abierto a muchas formas de pago. Puede ser a través de tarjetas de crédito, de débito, por motores de pago. O ya nada más falta que suban, oye, sume un video de tu pack. Y ya con eso garantizamos la venta. O puedes irte a la tienda de conveniencia que está en todos lados. Que yo digo que ya es todo menos tienda de conveniencia. Ya es un super banco, es un monstruo. Ya sabes a cuál me refiero. A que nunca sirven más de dos cajas al mismo tiempo. Ahí puedes ir a pago. ¿De acuerdo? Una vez que ya acreditaste el pago, pues ya hay business, ya hay negocio. Y ya incluso puedes emitir tu comprobante. O ya ves que hay portales para que tú emitas el comprobante fiscal. Y emiten la orden. Ya te dicen su pedido va a ser surtido. No sé si te dicen en la paquetería. Yo creo que sí. Pero todo ya es por paquetería. Un negocio que subió, que está hecho loco en la paquetería. Si antes era un buen negocio, hoy está excelente. Pero me han dicho que ellos también están regulados por el tema de la pandemia. Creo que no lo han sido considerados como actividad esencial. Entonces también le reducen el porcentaje de personas que puede estar trabajando. Por eso, si se tardan más de lo debido en tu producto, no te desesperes. Es parte de nuestra nueva historia. ¿De acuerdo? Y ese servicio de paquetería te toca, te habla, tan, 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 te entrega el producto y tú tienes que firmar de recibido. Y es una firma de recibido. ¿Qué implica esa firma? Que liberas a la paquetería de cualquier responsabilidad. Y hay clientes, porque nosotros tenemos áreas de e-commerce que son astutos. No me llegó el producto. Entonces lo primero que debes hacer es, a ver, paquetería. Esta, ¿cómo se llama el numerito que te dan? Ah, ese me fue. Te dan un número de clave, ¿no? Guía. El número de guía está. Dime si lo entregaste o no. Sí, sí lo entregue. Mándame la evidencia de entrega. Ahí está. O sea, clientes y te lo entregaron. No te hagas. Eso es control interno. ¿De acuerdo? Pero generalmente en las compras de correo por e-commerce, generalmente, antes de que pase cualquier cosa, te devuelven el dinero porque es una mala calificación. Impacta muchísimo en los negocios vía comercio electrónico. No sé si han visto los comentarios. No compres aquí, siempre te quedan mal, no te devuelven, el producto llega incompleto, la caja vacía. Entre más información que sea fake, que sea negativa, pues menos van a comprarlo. Entonces, no te estoy dando un consejo malo para que compres y digas que no te llegó, ¿eh? Mucho cuidado con eso. Vámonos a lo básico. Te decía que la NIF A5 forma parte de los marco conceptual, es la NIF CERIA. La que yo te recomiendo es si conozcas, estudies, dominas y apliques, es la NIF A2, que habla de postulados básicos, y la NIF A5, que habla de los elementos que conforman los Estados Unidos. Y es la que me dice que es un ingreso porque luego confundimos ingreso con lo que entra al banco. Ingreso al banco. No necesariamente eso es un ingreso, un resultado. ¿De acuerdo? La norma te dice, ingreso es un aumento de activos. Por ejemplo, haces una venta a crédito, aumenta un activo que es cuenta por cobrar y tienes un ingreso. ¿De acuerdo? O puede ser una disminución de pasivos. Un pasivo que ya no vas a pagar, cancelas el pasivo con abono a ingreso. Por cierto, son ingresos financieros. La NIF C19, que entró en vigor hace tres años, te dice que esas, le llama extinción de deuda. Por condonación, no es otro su ingreso, sino es un producto financiero, porque te financiaste con alguien que al final de cuentas no pagaste. ¿De acuerdo? Pero, pero, para que pueda ser resultado, debe tener un impacto favorable en la utilidad neta, hablando de entidades lucrativas, o un efecto favorable en el cambio neto en el patrimonio, hablando de entidades no lucrativas. Estos son los conceptos básicos de ingresos que debes dominar. Para cuando se te presente algo, lo razones a la luz de la norma contable. Cumple con este requisito. Ok, siguiente paso. Si es un ingreso, y el siguiente paso es, ¿cuándo lo voy a registrar? Muchachos, ustedes saben que todos los negocios se hacen con base en contratos. Y me han dicho, no todos se hacen con contrato. Y la pregunta es, a ver, ¿cuál es tu concepto de contrato?